En 5 segundos, el pasito mágico de Moito, Moito Loco. ¡Morto, Moito Loco! ¡Ah, ¡Morto, Moito Loco! ¡Morto, Moito Loco! ¡Morto! ¿Quería ser yo, Armerio? ¡No, tranquilo! ¡Esta es toda alegría! Pasito adelante, ¿ok? ¿Cómo es? Sí, la arma va adelante. Tranquilo, tranquilo. Perdón, perdón. Mira, acá vamos cantando, ¿ya? Ok. Canto súper bien, ¿ah? Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Yo también soy triple de platínio, ¿ah? ¿De platínio? ¡De igreja, soy el bolso de igreja! ¡Morto, Moito Loco! Vamos a ver, Fabricio. ¡Fala ahí, fala ahí! ¿Enseña primero? Sí. ¡Es diferente, ven con la gente! ¡Quiero ver a un pirata! ¡Nesta danza mucho loco! ¡Abajo! ¡Ahora sí cantar, por favor! ¡Para un poco! ¡Morto, cortemos la lucha! ¡Cortemos nuestra la primera! Oye, Huerta, Huerta y Cabrera, ven. Ven para acá. Escúchenme. ¿Me puedo decir lo siguiente? ¿Ustedes también pueden bailar si quieren? Sí. ¡Oye, Huerta, Nacho le estuvo! No hay problema, no van a enojarse. Es más, los invito acá, los invito acá. Uno acá, el otro acá. Entre medio de la cat y fa, ya. Estamos. ¿Cómo era Fabricio? Ya, déjame un poco. ¿Estás seguro que quiere que cante? Por supuesto. La necesitamos. Vamos a ver, cantando Fabricio. Escuchemos a Fabricio. ¡Cifoleira! 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 Cifoleira! ¡Cifoleira! ¡Cifoleira! ¡Vamos a ver entonces! ¿Cómo dice, Fá? ¡Ven 4! ¡De mi vida personal, Fá! ¡Vamos a ver, Fabricio! ¿Cómo dice? ¡Esta parte me gusta a mí! ¡Ven 5! ¡Ven 6! ¡Ven 6! ¡Ven 6! ¡Café con bebida! ¡Café con bebida! ¡Ven 6! ¡Ven 6! ¡No sé, Geral Pirato! ¡Nesta danza muy loca! ¡No quiero ningún parado! ¡Y jogue seus brazos para atrás! ¡Balance! ¡Vamos ver la cono daіл! ¡Aquí está! ¡Güenza! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.